Gente, se lo pula detrás del micrófono y venidos después de mucho tiempo, que casi tres semanas, y según yo, había dicho que esta serie iba a ser semanal. De hecho, lo iba a ser, pero me enfoqué más en el proyecto de Call of MLG, y la verdad sí me tardé bastantillo, fue de que buscaré uno que otro tutorial de esos niveles para facilitarme las cosas. Entonces sí, fue mucho tiempo, pero la verdad el video me gustó como quedó, me gustó mucho el resultado. Y bueno, una vez más les agradezco mucho el apoyo de esta serie, que es lo que parece el más gusto de mi canal, y la verdad es bastante interesante hacerlo, es un muy buen añadido que le puse a mi canal. Y bueno, haré un video después más tarde sobre eso, porque quiero explicar unas cosillas. Y bueno, sin más que decir, les recuerdo que las imágenes, video y hasta el audio pueden ver esa aparición en el capítulo conforme tengan la posibilidad de capturarlo. Dejaré abajo tanto la tele, y comencemos con las curiosidades de Berri. La nieve y las cenizas de los cohetes de Moon se han limpiado de manera drástica, la superficie es ahora más brillante y la luz solar más notable. Puedes terminar de escuchar el resto de la canción de la pantalla de carga si le das al botón pausa justo cuando comience el juego. Esto también puede servir para los otros mapas, pero no lo he probado mucho. En la cinemática del inicio, otros sobrevivientes son vistos luchando contra los zombies, dos de ellos parecen ser policías, otro un civil con un sniper, y el último se le ve siendo mutilado por un zombie. En la pantalla de carga del lado superior derecho se encuentra lo que parece ser la pantalla de carga de The Reef, esta dificulta al encontrar el orden de las páginas una vez más. Similar a Moff the Dead y Origins, el jugador puede ver su nombre de personaje al lado del contador de puntos, sin embargo, este suele aparecer al principio del juego y luego desaparecerá. Dentro de la mansión se encuentran varios retratos de un científico de la vida real, Michael Faraday, el cual fue un científico y químico de origen británico, el cual aportó a estudiar el electromagnetismo y la electroquímica. Se cree que es el creador de la Time Bomb, y que su aparición en el mapa hace referencia a los planes de Maxis, pero es simple teoría. Por cada jugador adicional dentro de la mansión, el número de fantasmas era el doble, haciendo más difícil conseguir el perk gratis. Si un jugador se acerca lo suficiente a la mansión, podrá escuchar gritos y gemidos. Este audio es reciclado de la misión Crash Site de Black Ops 1, en la zona de la jungla. Por último, la lava en el cuarto del inicio es sólida, o bien, es su textura, ya que si uno tira una granada en ella, este explotará normal y rebotará al parecer en el aire. Curiosidad extra, la MPD. Cuando se le dispara con cualquier arma o explosivo, esto no tendrá marcas del disparo o apoyaduras del mismo. Y bueno, estas han sido las curiosidades de esta semana. Se me acaban las ideas de vez en cuando, entonces voy a retomar lo que dije en los primeros capítulos, o sea, que acepto sugerencias. Creo que voy a subir el doble esta semana para recompensar, vaya, las tres semanas que perdí las curiosidades. Pero bueno, háblenme si quieren de cierta arma, cierto personaje, cierto mapa, etc. Y bueno, espero que les haya gustado, como a mí me ha gustado hacer este video. Y nos vemos en el siguiente, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!